Y ahora repasamos las tres noticias que marcaron la semana bajo la óptica de Liliana Kiel, empresaria y fundadora de XL Allianz y analista de negocios y política. Además, es miembro del Foro Económico Mundial. Lili Kiel, buenas tardes, feliz viernes. Muy buenas tardes. Primer tema, Siria y la reforma migratoria. Ahora parece que por Siria, la reforma migratoria la van a echar al ático, al traste. Así es, tristemente. Voy a usar un término muy colombiano en donde me delato con mi patria. Venga, venga, venga. Es el florero de llorente de la reforma migratoria en estos momentos lo que significa Siria. Sobre todo ahora que se está hablando de negociaciones políticas con el presidente Putin y el camino diplomático. Entonces, esa excusa de que nos estamos preparando para la guerra y que el Congreso está ocupado tomando decisiones militares no aplica como excusa para la reforma migratoria ser retrasada aún más. Es muy triste que llevamos desde los ochentas poniendo en la mesa de trabajo este tema y que todavía se sigue acumulando y acumulando la lista de excusas. Yo creo que el Partido Republicano, sobre todo, quien está a la cabeza del Congreso, debe darse cuenta que no se puede jugar a la política para pasar la política que es la reforma migratoria. Así que no es excusa. No es excusa. Que tenga boca de cardenal, boca de santa, a ver si se cumple. Segundo tema. Canelo y Mayweather. ¿A quién le vas? Pues mira, obviamente le voy a ir a Canelo como latina, muy orgullosa, que me siento de lo que él está haciendo, haciendo historia. Es un muchacho muy joven de 23 años y Mayweather, que tiene los títulos ya y la gran experiencia, tiene 36 años y ya con la edad vienen cambios físicos y esperamos que eso se note en esta gran pelea. Pero yo quiero darte la vuelta económica de lo que esto significa. Esa pelea nomás en tiquetes vende 17, 19 millones de dólares. Y encima de eso, más o menos 2 millones de casas aquí en Estados Unidos pagan por verla por televisión. Así que la rentabilidad que eso significa, y si gana un latino como Canelo, que se perfila como el nuevo joven Oscar de la Hoya, que precisamente es su padrino, nos pone a nosotros los latinos en una posición de poder para la pauta publicitaria, para la influencia en los deportes y generar dinero. ¿Quién iba a imaginarse, Lili, que hace 60, 70 años este país iba a vibrar de la manera que viviera con los boxeadores hispanos? Era impensable. Así es. Y los hispanos, o sea, todos los reportes de marketing y de televisión lo comprueban, que tienen una lealtad más alta tanto al deporte como a lo que es el MMA, que son el UFC y estas otras peleas, mucho más que el resto del mercado. Nos apasiona y nos gusta. Así que hay que apoyarlo. Y hay que decir lo que es en todas las costas. No es solo para el mercado mexicano, de la población mexicana, sino que le interesa a todo el mundo. Vas a Miami y el sábado la gente va a estar conectada al televisor viendo la pelea. Y vas a Los Ángeles y la gente va a estar bebiéndose literalmente la pelea. Buena suerte a los dos, porque los dos son buenos. Bueno, el tercer tema, mi querida Lili, vamos a ponernos frivolones. El tercer tema es un tema que tiene la ciudad de Nueva York, aquí nuestra casa, vibrando, que ha sido la Semana de la Moda. Y la Semana de la Moda ya lleva más de 70 años en existencia. Y en seis días se consumen alrededor de 350 desfiles de moda. Pero lo que yo quiero compartir con todos ustedes es que más allá de los nombres icónicos que nos hacen vibrar en la comunidad latina, como un Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Narciso Rodríguez, Ángel Sánchez. A mí me ha llamado mucho la atención el ver nuevos rostros y nuevos nombres en la Semana de la Moda. Por ejemplo, tuve el gran placer de compartir con el diseñador Raúl Peñaranda, que precisamente es de origen colombiano, pero también es venezolano. Él se considera colombo-venezolano, del cual estoy vistiendo un vestido. Lo iba a decir, lo iba a decir. Sí, exactamente. Tengo un vestido de Raúl Peñaranda, pero muchas personas como Raúl son latinos radicados en los Estados Unidos que están presentando en la Semana de la Moda y que esperamos que esto sirva como plataforma para sus carreras. En el caso de Raúl, y te tengo un dato curioso, él tiene a una modelo indígena de la comunidad Wayu de la Guajira como el rostro de su campaña, y es una chica que está haciendo sensación en la ciudad de Nueva York. Fue descubierta... Estamos viendo su imagen justamente, es una mujer espectacular, bellísima. Bella, Bella, Igua es una de esas latinas que hay muchas más, que se pasean por las grandes pasarelas de Nueva York mostrando su talento, tanto en el lado del diseño como en el modelaje, lo vemos. Y te tengo también otro dato curioso que me parece interesante resaltar. El país argentino como tal en este año hizo algo que me pareció excelente, que agregaron a siete diseñadores argentinos para mostrar un show como parte de la Semana de la Moda. Me pareció un gesto muy bonito de que se hubieran unificado, porque la unión la hace la fuerza, y que hubieran mostrado bajo el estandarte de lo que es diseñadores argentinos la colección que ellos trajeron para la ciudad de Nueva York. Así que fue una semana fascinante, llena de actividades, en donde me sentí muy orgullosa de ser latina y de ver el talento que nos representa. De modo que ha sido un Fashion Week, pero con otro acento. Hernán Lander, ¿qué onda con él? ¿Qué hay que saber? Hernán Lander es también otro diseñador radicado en Nueva York. Es aquellos nombres muy similares a la historia de Raúl, que no los conocemos a nivel internacional aún, no son un nombre de casa, pero que son el futuro de la moda. Hernán es de origen dominicano, igualmente él presenta en Fashion Week, en la Semana de la Moda, y se reconoce por haber vestido a muchas celebridades que vemos en alfombras rojas que lucen trajes de Hernán Lander. Igualmente lo felicito porque radicado aquí en Nueva York, es un embajador de nuestra comunidad latina y lo está haciendo muy bien. Lili Gil, usted lo hace mucho mejor que todos ellos. Muchas gracias. Feliz fin de semana, ¿eh? Muchas gracias, Camilo, que estés muy bien. Gracias, Camilo, que estés muy bien.